¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hay un nuevo evento que os voy a enseñar y además es gratuito Un evento que os va a gustar y que vamos a disfrutar todos aquí en el canal Además vuelve el canal secundario que esto me hacía mucha ilusión comentároslo Porque llevamos mucho tiempo parado con el canal secundario y vamos a volver a darle la actividad que merece Pero os voy a enseñar el evento que es gratuito, lo podéis hacer este fin de semana Todos los que tengáis el Xenoverse 2 o el Xenoverse 2 Lite lo vais a poder jugar Invitación de célula, ¿vale? Lite, ¿por qué pone Lite? Porque lo podéis jugar de forma gratuita Solo tienes que derrotar al 100% de poder célula o que se agote el tiempo Y luego tenemos para ganar las llaves de desbloqueo personalizadas, mascotas TC, diseños Te dan una super alma si consigues los 50.000 puntos, que está bastante bien Y aparte de eso, te dan, aparte de la super alma Te pueden dar, digamos, el traje fashion, por así decirlo, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, el evento está desde el 7 del 11 de 2024 hasta el 13 del 11 de 2024 a las 10 ¿Qué os parece? Si probamos cómo corresponde este evento Y vamos a ver, pues bueno, qué tan difícil es este célula que está ya al nivel 94 Bien, gente, ya hemos entrado a la sala Falta... bueno, iba a decir que falta una persona, pero ya estamos todos Vamos a darle a... listo Recordad que han cambiado las salas en el Dragon Ball Xenoverse 2 Que tenemos unas salas, digásemos, nuevas por ahí Hay gente que tiene el micro abierto, no pasa nada Vamos a ver si le dan todo se ha preparado Y podemos iniciar este evento de cél Que bueno, que al parecer, aunque haya salido el Sparking Zero Aunque hayan juegos de Dragon Ball La gente está bastante emocionada Con Xenoverse 2 Sigue jugando la gente a Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a empezar a unos 15 segundos esta misión Que tengo muchísimas ganas de jugar y mostraros en el canal Ya sabéis que sigo dando soporte a Xenoverse 2 Siguen habiendo cositas bastante interesantes Aunque tenemos que subir cositas del Sparking Zero Pero siguen habiendo cosas muy interesantes del Xenoverse 2 Y comentarlas aquí para mí es un auténtico placer, ¿no? Estar con vosotros es un auténtico placer Compartir esto con vosotros es increíble Vamos a ver si inicia la misión Porque se ha quedado en cero Y... No está iniciando nada, creo que ahora sí Le ha costado, ¿eh? Le ha costado Le ha costado Pero bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada, gente Vamos dentro Vale, vamos a ver la misión de Cell Yo creo que al ser light Creo que no va a ser muy difícil Pero yo pienso que al ser light No va a ser muy difícil Seleccionamos nuestro personaje Como la gente todavía no ha seleccionado el personaje Están... Digásemos... Bueno, me pone la pantalla Esperando entrada de otros jugadores Esto es normal, ¿vale? Que os pase esto es completamente normal It's normal ¿Vale? Y vamos a darle Lo único que tenemos que hacer es darle a este magnífico juego Que es una auténtica locura Una auténtica pasada Y disfruto muchísimo Jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 Disfruto muchísimo Disfruto un montón Y quiero seguir, ¿no? Disfrutando Una invitación de célula Light Light Vamos allá Vamos A darle Caña Vale Voy a recargar el ki Es interesante recargar el ki, ¿vale, gente? Vale Por aquí Vale Modo bestia Voy a volver a... Voy a volver a subir el ki, ¿eh? Vale Fuera No tengo a Celta Argeteado, ¿eh? Ahora sí Vale Recargamos No le he podido Romper la resistencia Va un poquito chungo este Cel Ah, las cuchillas Va un poquito chungo este Cel Vale Le hago la habilidad Vale Vale Vale, va para arriba Es que las cuchillas hay que esquivarlas bien Espero que no me rompa la resistencia Vamos a levantar al amigo Aún no están haciendo control mental Vale Cel está un poquito chungo, ¿eh? Está pesado con las cuchillas, ¿eh? Me ha hecho control mental otra vez Tiro de ahí, ¿eh? Salgo de ahí, salgo de ahí No para, está pesado Vale Voy a intentar Darle y transformarme en bestia, ¿vale? Darle y transformarme en bestia No voy a ser ni top 3 de daño Lo tengo claro Ni top 3 de daño Lo tengo clarísimo, gente And the way into the witcher The money of blender The money of blender The money of blender Recargo para arriba Recargo para arriba Está dando fuerte el tío, ¿eh? Recargo aquí Vale Que nos dé, me da igual Que nos dé, me da absolutamente igual Queda un minuto Yo creo que lo estoy haciendo pupa Creo que lo estoy haciendo pupa A pesar de todo Creo que lo estoy haciendo pupa, ¿eh? Vale Vale Ahí le hemos hecho bastante daño Puedo a lo mejor Puedo a lo mejor Darle Varios más Pero no es seguro, ¿eh? Diez segundos Está chunga la cosa Vale No he podido más, gente No, no he podido más Es lo que hay O sea No puedo No puedo Darle más Por así decirlo Vamos a ver Donde hemos quedado de daño Me gustaría saber Donde hemos quedado en daño Bueno, si nos sale ¿Vale? Porque al parecer El host no tiene mucha conexión Y nos está costando bastante El tema de las puntuaciones El personaje La gente Muchas veces No tiene bien el wifi aquí Y eso se nota, ¿eh? Eso se nota Completado Vale, vamos a ver Pues hemos quedado primeros Hemos quedado primeros top daño A ver si nos dan alguna Mira, diseño 572 Vamos a verlo Tenéis este evento Está hasta el día 13 Bueno, Excel Que no está mal Y está bastante Bastante entretenido Bastante entretenido Y bastante guay 572 Vamos a ver este diseño ¿Vale? A ver que Que bueno Que nos parece este diseño Y aquí Dejaremos el vídeo Recordad que volvemos en marcha Al canal secundario Además ya tengo un mini setup Montado Para el canal secundario Que es espectacular Que os va a gustar Y que yo creo que Vamos a darle Bastante caña Este año Tanto al canal principal Con Dragon Ball Como al canal secundario Pero eso Ya lo iremos hablando Más adelante Porque creo Que os va a gustar Lo que os tengo Preparado ¿No? Por así decirlo 572 Vamos a verlo Como siempre Un servidor enseñando Xenoverse Nunca lo voy a dejar Ajustes de diseño Bueno No está mal ¿No? No está mal No está mal Aunque los hay de mejores Chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Gracias!